Dos, tres Pa' que preguntan si ya saben Que a mi me gusta echar desmadre Y nunca a mi me tocó nadie Y me la paso a toda madre Que vestido me veo placoso A los plebes les traigo en corto Me pego un pase y un alborón Porque ese no se baja solo Hay vienen las morras Yo ni les hablo siempre Llegan ellas solas Están bien locas Piden ella baila sola Porto una corta Que no le cabe ni un diamante En el pesco es una cubana Esta madureza que un mecate Y ahora me hablan todas En la rima Ni son pura morracay ¿Será que les gusta Miren el fuego Todas quieren cotorear Y como sea Ya saben que aquí tienen fiesta Me empino una color dorado Con una güera en cada lado Déjalo por un toque al punto Y con la pipo lo disfruto Ya vienen las morras Ya vienen las morras Que no les hablo siempre En la rima Son las solas Están bien locas Piden ella baila sola Porto una corta Que no le cabe ni un diamante En el pesco es una cubana Esta madureza que un mecate Y ahora me hablan todas Se me arriman Y son pura morracay Será que les gusta Este muñeco Nomás quieren cotorear Y como sea Cuando quieran les hago fiesta ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.